bueno raza vea ya me estuvo marcando mi ni me no le he contestado de hecho ya es tarde y quedamos que pues entre la una y las dos vamos a ir a comer algo él él me invitó a mí entonces ayer me habló y me dijo que y ahí me está ahí me está llamando así que yo creo que ahorita o me está llamando parece vamos a ir allá o me está llamando para verte ya se fijó que el carro no está así que vamos a ver qué dice cortó la llamada debo esperar que me llame de nuevo porque esto es a poner interesante la verdad hasta yo estoy un poquito nervioso bueno ya me hizo cuatro llamadas pero que me vuelva a llamar vamos a ver si no yo le voy a regresar la llamada ahorita te lo voy a regresar la llamada porque me ha hecho cuatro o cinco llamadas de hecho a ver si contesta qué onda dormidos no todavía que van para ustedes y que de verdad que desperdicien el fin de semana no lo aprovechamos no crees que estar dormido todo el día es aprovechar eso es desperdiciar viejo no está bueno está bueno qué onda no pues no sé y quién va a disparar un millón y será que se lo aflojaron hay un poquito los los codos no lo dejaste remojo y no hablando sí no no lo anda pero pues allí vamos a ver dónde sale mejor vamos a ver cómo está la cobija a ver qué ropa eso es todo papá ok entonces paso ahí por ustedes o qué no ya vamos a pasar ahí al instante a poco la venosa si fue ahí una herramienta que me echaron en serio este vamos a pasar aquí o pa vos alistaste que ya iba a llegar el jet privado en uber si en un Tesla va que sea Tesla entonces si está bueno un ratito pasamos ahora ya está espero bueno bueno yo creo que no tiene ni idea ahorita va a ir a buscar su carrito porque seguramente me queda sorpresa yo siempre les he dicho que a mí me gusta que a mí me alegra que ellos se van superando y agarrar su propio carro aquí es parte de eso pues entonces de hecho lo compró Cash según lo que sé hasta ahorita lo compró Cash porque yo soy de los que les recomiendo a los chavos de que pongan su primer carrito y mejor agarrarlo Cash porque y no un carro caro un carrito ahí sencillo porque solamente es para para que le sirva a uno para lo necesario pues ya después uno pues cuando ya puede ya puede agarrarse su carrito más o menos pero bueno me da gusto que el vinagre ya agarró su carrito pero no me da gusto la sorpresa que se va a llevar así que sigamos ahí gracias por estar viendo la historia esto se va a poner interesante raza así que vamos a esperar la próxima llamada porque estoy seguro que ya mero me lo va a hacer fuimos bueno ahí me está llamando mini mirras ya estaba esperando yo porque yo sé que ya me imagino lo que me va a decir bueno si no me dicen que que vaya pues no voy a ir ahí te resuelvan ellos hasta que me digan pero vamos a ver que dice que onda que onda que onda ya 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 me tenés aquí como que como que como que soy novia como te dice este que la dejaron como esperando si la dejaron ahí nomás vestida de novia ah solo vestida borotada que onda ya va a venir o que no pero fíjate que fíjate que tengo un problemita ahí pero pero a ver que aguarda un problema si tengo ahí un pequeño inconveniente mira igual no está ocupado crees que vení no pues esperando estoy para ir a comer estoy ocupado voy a estar obvio que es mío obvio ahorita pasa ahí unos cinco minutos que lamparazo un pequeñito problema un pequeñito problema con Johnny problema con Johnny de dinero o que que lamparazo viejo yo emocionado que no iba a manejar hoy y me iba a invitar a comer pero bueno ahorita pasa ahí dámelo unos diez minutos ahorita ahorita llego ahorita llego ahorita llego ahora bueno lo que me sospechaba raza ahorita se viene lo bueno vamos a ver vamos a ver qué onda con el vinagre no lo vi así como muy asustado pero me imagino que ha de pensar que lo llevo a la grúa que es lo más lógico que llevan dos veces que le llevan carro a la grúa con esto serían tres ahí que no es primera vez que pasa esa experiencia pero no es así va entonces vamos a ir ahorita donde ellos vamos a ir a comer a ver si quieren ir a comer y pues y ahí después vamos a ir resolviendo poco a poco esto hasta que el vinagre llore hoy tiene que llorar es la misión tiene que llorar porque este vinagre ya me debe varias no es primera vez entonces ahorita nos fuimos ya aquí ya no hay camarógrafo porque ya dice que me va a cobrar por cada video que lamparazo así que no creo que quiera ir pero ya el chino ya lo mandé para allá y el chino ya trae una cámara ahí y ya le di las instrucciones cómo la va a utilizar para ahorita que yo llegue para que él sea el que trate de grabar videos ojalá que todo salga bien y no nos vaya a dificultar ahí para hacer los videos pero creo que no porque el chino ya la ha usado ya le expliqué bien cómo la va a utilizar y espero que no va a hacer otro lamparazo porque ese sería el lamparazo de esta de esta de esta cómo se llama esto esto ya no va a ser una historia raza esto va a ser como como que fuera Netflix pues ¿me entiende? así que pónganse pilas ahí no se vayan a perder pero ni un momento de esto porque se va a poner interesante en cada capítulo así que vámonos y bueno raza ya con hambre porque ahora sí hace hambre vamos a ver los vinagres a ver si quieren ir a las micheladitas no creo que minimi quiera ir pero bueno ahorita voy a poner los vinagres de regreso y ahora sí ahora sí se viene lo bueno vamos a ir a ver qué pasa con estos vinagres vamos a ver qué dice minimi y como se supone que yo no sé que minimi ha comprado carro pues yo no tengo ni idea entonces el vinagre del chino fue el que me contó a mí que minimi había agarrado carrito entonces lo estaba esperando estaba esperando este momento para desquitarme una de tantas del vinagre este vinagre en el trabajo no se confía de nada así es que tenía que caer de alguna manera y ahora ahora le llegó el día así que espero que que les guste espero que apoyen y espero que que no nos vayan a tirar a gente porque ustedes saben que nosotros también lo hacemos para lo hacemos para divertirnos así que fuímonos bien la mera paisa buena buena bien 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 que trampa tú Lulee Eh, usted va a ser mentiroso Vamos a ver, como va a ser mentiroso Vamos a ver, como va a ser mentiroso Vamos a ir a comer, o es que mi madre no ablandó los codos ¿Cuándo ha quedado, madre? ¿Qué pasa? ¿Qué va, Chino? Aquí, ready Ready, ready, siempre Vamos a ir a comer, o era pura mentira No estábamos, papá Ya no andas hambre, viejo ¿No andas hambre? No ¿Y ahora qué pasó? Es que me llevaron a Guarola ¿Cómo que llevaron a Guarola? Este es vinagre Por lo que es una joda Guarola, ¿qué es Guarola? Me llevaron las jarrillas, pues ¿Jarrillas? Es que ellos me habían agarrado un carrito Y yo me llevaron El señor quería dar la sorpresa Y pues El sorprendido fue él, la verdad Yo quería ir a plantearte una nave No estoy entendiendo nada, viejo O sea, la Guarola, las jarrillas Estaba estrenando Estaba estrenando un carro Sí, compraste un carro Ya era tiempo ¿Ella me puede llevar la venenosa para la casa? No, eso no Yo le saco gaje Una manguerita le paso Yo la aparté a la party y le he hecho una manguerita Pero... Esa era la idea No me la llevaron Me la arrastraron Me la arrastraron Es que... ¡Ay, hombre! No creo Pero la matra... Te la levantaron ¿Qué está pasando aquí? Te la levantaron De allá del parqueo Ahora tenía... ¿Quién, pues? Pues la reca Estaba en el visitor Pero pues ya tenía más de las 24 horas Pero pues yo... ¿Y que no tenés sticker? No, pero ya lo registré ahí en el sistema Supuestamente no me la iban a llevar No, pero no tenés sticker No, sticker de aquí no No, porque no La placa me dieron Me voy a mandar Como en una o dos semanas No, sticker de aquí De los apartamentos para el parqueo No, eso se necesita la placa O sea... Necesita tener placa Para sacar el sticker Porque el sticker es personalizado Está en Semana Santa Y no... Está cerrada la oficina O sea que lo dejaste más de 24 horas los visitores Y te lo llevó a la reca Sí, por ahí ¡Ay, qué lambarazo! 350 pesos viejo Sí, pero yo quería llamar Pero ahí es puro... Tiki Inglis ¿Has hablado? No, hijo ¿Y el número de la reca? Allá está Pues ahí ahí no ¿Para qué va de...? No, pues allá no el número Yo aquel día de la troca no hablamos Por eso quiero llamar ¿Ah? Llamar ahí porque... Me lleva... ¡Ey! 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 Me dieron ahí... Ah, te dieron placas de papel Sí... El papel... Pero... Y este papelito... El título... ¿Dónde está el título? Aquí lo tengo... No, no es el título... Pero aquí lo tengo... Pero el título del carro... Pues no lo compraste yo solo... ¿Cómo no? Puro cash cash... Puedes escribiendo ahí... Puro tomate... Me comida todos los días... Bueno... El título... O sea... Cuando uno compra un carro... A uno le dan el título... Pues si ya lo pagaste... Te tienes que dar el título... Y tienes que... Tú después... Va a venir mi nombre ya de una vez... Va a venir tu nombre... Sí... Ya te va a venir mi nombre... Lo compraste en un dealer... No le daban el carro... No le daban títulos... Lo compraste en un dealer... No... Con un camarada ahí... Es un chamaco... Pero ya él... Lo va a... Lo va a tramitar ahí... Y ya me va a venir a... Mi nombre ya... No le daban... Pero vos conoces el chavo... Sí... Pero en Facebook... En Facebook... Sí... Dijo... Pero como... Cuando uno compra un carro... Te tienes que dar tu título... Y vos sabes que tienes que ir a hacer los trámites... Para cambiar tu nombre... No... No tienes que dejarse lo que te vende el carro... No... Él me lo va a quedar ahí... Ella... Está en la parita también... Pero pues... Pero que... Pero que documento tienes vos... Del carro... Para poder buscarlo... Aquí... O sea... Dónde está el número... El carro... Placa... Si tiene o qué... Porque... ¿Y qué es eso? Nomás eso tengo... Ahí dice la placa... La placa es papel que me dieron... Pero este es un papel de la sticker del carro... Que te dio... Sí... Pero pues ahí viene... Dijo... Pero y esto... ¿Y esto para qué te sirve? Para... 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 Para tenerlo ahí... Y ahorita... Ya el... El título ya va a venir a mi... El nombre ya todo... Ahí está ya... Lo malo... Lo... Lo... Como te digo... La descripción del carro pues... ¿Y qué carro es? Ahí... Un... Un... Un Tesla... No, en serio... ¿Qué marca de carro es? Es un... 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 Estaba vigiando ahí a cada rato, pero a la noche, todavía como a los días de la noche, pero yo le echaron un ojo ahí, estaba. Y ya hoy no me lo metió. Fíjate que yo le dije este vinagre, va. Porque me dijo que quería comprar carro. Y todavía le dije yo, mira, cuando compré un carro, porque dijo que tenía el billete, yo le dije que le iba a buscar un contacto que vende carro, pero es que este se desespera. O sea, solo porque mira en Facebook el montón de fotos bonitas. Para mí está mucho. Es que no se trata de para vos estar mucho, que el dinero cueste. Bueno, yo no sé qué carro compraste, no lo he visto, porque yo ni idea tenía que hayan comprado carro. O sea, que ahorita íbamos a ir a comer en carro nuevo. Sí, pues en un peor es nada, pero pues íbamos a ir en algo, en algo que siquiera me llevan. Pero pues me lo llevo, mi hijo. Sí, hijo, pero es que es historia de lugar. Pero mira, pero es que aquí no nos vamos a complicar la vida. Ya fue dos veces que te llevan carro de aquí, la troca. Te llevan la troca, no es. Te llevaron la vela otra vez. Ya sabemos dónde está. Ahí está, por eso nos estamos diciendo. Este es el problema que hasta sin billetes me quedé. Si yo todo mi ahorrito ahí hasta el último cheque que me diste, lo fui a dejar. ¿Sin billetes te quedaste? Sí, pues. ¿Y para pagar el tiquezazo? No, pues. Porque ahí no crees que es de gratis. ¿Cuánto pagamos aquella vez? Y según mientras más se tabla, que esté el carro ahí guardado. Claro. ¿Cuánto pagamos la última vez? Casi 400. Como 360 vale. Casi 400 dólares vas a pagar ahorita, ya del primer jeje. No, veis. Aquí vamos a hacer la cabuda. Aquí vamos a hacer la cabuda, porque yo lo voy a abrir desde Uber a mi maia. Me tiene que ayudar a esa palo. A mi maia le gustan a ustedes, no le gustan carros. Carros de otro nivel. No, hombre. Bueno, mira aquí lo que pueden hacer, que te ayude. Lo vas a andar haciendo. Vamos a buscarlo primero. No, pues vamos a ir a, vamos a ir a, vamos a ir a, vamos a ir a. No, además tengo una gran hambre. Vamos a comer ahorita. Vamos a comer ahorita. Vamos a comer ahorita. Ya, ya me dio dinero. Ahí tengo tu hambre. Hasta ahora me le cuento de, pero yo. Viejo, si te lo llevo a la reca, ahí está. Vamos a comer, o sea, yo traigo hambre también. Y ahí vamos a tardar un poquito. Mira, las días viejas que tenemos y me compré hasta una silla. ¿Por qué me lo traía? Ahí para estar logriéndole. Parazo, viejo. Hasta una silla me compré para estar logriendo ahí hasta arriba. Este, con este papel que llevé, ahí porque ahí está la información del carro. Carro de Camry, ¿eh? Sí, un camry. Soy otra camry. Este, vamos a comer ahorita y después vamos a sacarlo. Pues vamos de una vez. No, vamos a comer ahorita, viejo. Vamos a atrearlo y después vamos a comer, que voy a comer más tranquilo. Hay viejo, tenemos que ir hasta allá, ya no estamos atardando. No, ya ahí está ya arquita. La hora no es nada. Vamos, vamos a comer y vamos a sacarlo. Como quiera, ya no lo van a mover. Si está cortado allí no se mueve. Sí, media hora que no lo van a entrar para comer. Ya hay hambre, viejo. Yo eso, como quiera, los 350, 400 pesos no te los van a perdonar. Aunque llegues 15 minutos antes. Eso es un hecho que, eso es un hecho que lo vas a pagar. ¿Quiere que? ¿Ok? Pero es el primer día, viejo, para que, pues, esas dos cositas que pasan aquí. Eso es normal. Mejor me voy a poner un chiqui-ray, porque me quedó barato. No te olvides que eso es normal, viejo. O sea, que te requer... Mira, el problema de ustedes aquí es... Bueno, es que aquí es bien complicado, viejo, con los carros. Es que no es complicado con tal que... La vez pasada, es que aquí, la vez pasada, llevaron la troca. Y con stickers la llevaron. Solo porque no lo hubieran robado, pues... Pero mira, viejo, lo raro que yo veo es que no te han ganado otro título del carro. No, aquí ya va a venir mi nombre. Al menos que te lo haya venido un dealer, viejo. O sea, si te lo vendieron en Facebook. Oye, dealer. O fuiste a algún local. No, a una gas. Ya fuimos a ver con el chamato. A una gas. ¿Y con quién fuiste? Un mecánico que me consiguió Marquinhos. ¿Marquinhos? No creo que lo voy a agarrar así solo porque me gustaba. ¿Marquinhos te mandó un mecánico? Sí. Pero estaba... No, está bien, está bien. Yo me alegro que ustedes se vayan a superar. Yo también espero que mi maiza compre usted la. Porque es lo que a él le gusta. Ya el chino ya tiene su carrito. Vos ya va a tener su carrito. Millones y faltas que tenga su carrito. No, ya tenía. Tenía ya. Pero si ahí está guardado, ¿cómo...? No, hombre, no te aguites, viejo. No te aguites. No te aguites. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Entonces, vamos. Pasamos a lonche. Vamos a lonche. Invitamos al chino. Vamos a ir chino. Ah, claro, siempre. ¿A la hambre? No, ya me he quitado la hambre porque este loco me está diciendo ahí que mi carro... No, ya me he quitado la hambre. Vámonos, vámonos. 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 Ok, vamos a ir a comer. Bueno, déjame. Voy a ir al baño. ¿Está cerrado o está abierto? Está abierto. Está abierto. ¿Está abierto? ¿Está abierto? Ay, abierto. Ay, está abierto. Ay, está abierto. Ay, está abierto. Qué lamparada. Dale, va a estar. Ay, la guarola, la guarola.